Conoce a Arnold, y nuevamente está en problemas. Arnold, no seas tan idiota. Tienes un presidente multivillonario justo enfrente de ti. Puedes pedirle cualquier cosa. Y por cierto, ¿qué pediste? Es una pena que esta vez Trump sea el que se está burlando de ti, y no yo. Porque ahora lo reemplazarás por un día entero. ¿Por qué serás una burla? Solo mira lo que come. Patatas fritas, hamburguesas, ríos de cola. Patearás el cubo antes del final del día. Después de comer McMuffin y Coca-Cola para el desayuno, vas a tener una reunión con los servicios de seguridad. Firmar algunos documentos. Diablos, mira. Mejor vamos a divertirnos por la ciudad. Ahora estás esperando la caravana presidencial. Estos son 12 autos idénticos a prueba de balas, que pueden resistir la explosión de una bomba. Es hora del almuerzo, y una gran pizza te está esperando. Cubierta con salsa de tomate y un batido de chocolate. Esto es un poco aburrido. Quizás deberíamos declarar un estado de emergencia. O ya sé, podríamos trolear a Kim Jong-un. Tal vez deberíamos aprobar una ley como... Todos los ciudadanos estadounidenses deben estar suscritos al canal de Conoce Arnold. Hogar, dulce hogar. Para la cena, tenemos patas de pollo de KFC y más cola. Algo me dice que Trump come de esta manera solo por la imagen. Pero en realidad... Ah, por eso recibe un salario anual de solo un dólar. ¿De verdad pediste su salario como recompensa? ¡Eres de lo peor! Entonces, obtuviste tu dólar, pero tienes que pagar impuestos por el total de 400 mil dólares, que es el salario original de Trump. Aunque él lo regala a las agencias federales. Entonces, Arnold, ¿qué riñón vas a vender? Arnold, algo inesperado ha sucedido. ¿Recuerdas la película El doble del diablo? En la que un niño rico convierte a otra persona a la fuerza en su doble y luego envía al clon en lugar de a sí mismo a reuniones peligrosas y cosas así. Así que, sí. Necesitamos que ayudes a uno de mis conocidos. Reemplazarás a Kim Jong-un por un día. ¿Te imaginas gobernar un país con una población de 25 millones de personas que te obedecen, adoran y ensalzan a ti y solo a ti? Pero, para ser sincero, no tienen otra opción. Muchas cosas que la mayoría de la gente ve como normal aquí solo son permitidas para ti allá. Por ejemplo, usar ropa de los mejores diseñadores europeos o comer Nutella. Mientras te dedicas a asuntos estatales importantes, tu enorme casa está custodiada por un pelotón de soldados armados, una cerca eléctrica y un campo minado. Incluso una explosión de bomba nuclear será repelida por tus paredes, que están cubiertas con barras de plomo, que comienza directamente desde la casa con tu tren blindado personal. Su velocidad no supera los 60 kilómetros por hora debido al enorme peso de los automóviles que están revestidos con placas blindadas. Solo por hoy, todo esto está en tu poder. La cosecha de este año no tuvo éxito, como puedes ver, y 10 millones de personas pueden morir de hambre. Pero claro, aún quedan 15 millones más. Si eso es por la seguridad del Estado, solo el presidente puede usar el baño móvil. Todas las muestras de orina y heces se recolectan para controlar su salud, y asegurarse de que ningún espía, Dios no lo quiera, se entere de sus enfermedades. La mejor habitación de toda la ciudad fue alquilada solo para ti, y después de irte, nadie pensará que el presidente se quedó aquí. El servicio de seguridad no deja una sola huella digital o cabello de la gloriosa persona. Todos ya te están esperando. No digas nada, solo sonríe y agita tu mano. Lo sabía, el presidente de los Estados Unidos no enviaría una invitación a una reunión por WhatsApp. Arnold, tengo malas noticias. Todos los gobiernos de todo el mundo han sido derrocados, y ahora cada uno es gobernado por dictadores. Sí, por un lado es bueno, ya que nadie abandonará a sus países, y todos trabajarán por el bienestar de su país y su posición en el mundo. Pero por otro lado, bajo tales regímenes, la mayoría de la gente no vivirá en casas o complejos residenciales, sino en prisiones, porque las leyes de los países serán muy estrictas y a veces incluso muy extrañas. Puedes olvidarte de los beneficios de la civilización. Al fin y al cabo, las relaciones económicas exteriores ya no son necesarias, y cada país trabajará ahora solo por sí mismo. Lo que eso significa es que si antes no había ninguna industria pesada en tu país para fabricar vehículos, por ejemplo, ahora no podrás conseguir un auto nuevo. Y todo lo que puedes esperar es una simple bicicleta, en el mejor de los casos. Y no digo que hayan desaparecido todas las redes sociales, pero ahora solo puedes tener conversaciones privadas con tus amigos en algún lugar profundo del bosque, y con la radio muy alta. Y ahora, incluso si quieres cortarte el cabello, tu peinado tendrá que ser aprobado por la administración local. Y solo hay un número limitado de peinados aprobados por el gobierno. Pero lo más aterrador es que ahora todos los países sospechan de los demás como una amenaza potencial. Por eso, casi todos los recursos de cada país se invierten en la acumulación militar. Y por desgracia, un día de estos, alguien se va a romper y va a pulsar ese gran botón rojo. ¡Arnold! ¡Has salvado al mundo! ¿Quién iba a pensar que tu daltonismo salvaría al planeta? Arnold, ¿sabías que en el mundo hay 15.000 balas nucleares, con una capacidad combinada de alrededor de 7.500 megatones? También deberías saber que hace 5 minutos envié una de ellas en tu dirección. No tiene sentido acelerar, Arnold. La onda de pulso electromagnético matará a todos los componentes electrónicos y los autos modernos están llenos de estos. Luego serás golpeado por la onda de choque. Incluso si esta vieja cubeta de óxido estuviera hecha de grafeno sólido, que a nivel atómico es aún más fuerte que el diamante, y de alguna manera milagrosa sobrevivieras a toda esta destrucción, seguirías viviendo en el infierno. ¡Levanta tu delgado trasero, Arnold! Necesitamos comprobar qué tan lejos estás del epicentro de la explosión. Recuerda, si ves una nube de hongo, saca la mano en esa dirección y levanta el dedo pulgar. Si la nube es más grande que tu pulgar, entonces estás en la zona radioactiva. ¿Pero qué tipo tan afortunado? ¿Tienes protector solar? ¡No te ayudará, tonto! ¡Bromeo! ¡Deberías escaparte de aquí rápido! Los isotopos radioactivos en pequeñas cantidades ya han comenzado a destruir lentamente tu ADN. ¿Cómo te sientes, amigo mío? Sí, es correcto, es un buen momento para ducharse. Evitar el contacto con elementos contaminados y el uso de procedimientos especiales de agua pueden aumentar sus posibilidades de supervivencia. Haz un filtro de agua, Arnold. Incluso la radiación más débil dará lugar a tumores progresivamente malignos. Bueno, felicitaciones. Pasaste por un ataque nuclear y ya no necesitas un disfraz de Halloween. Pero este no es el final. Si alguien en el mundo lanza un misil con una ojiva nuclear, seguirá el efecto dominó. Todas las potencias nucleares del mundo liberarán a sus perros de guerra. Luego viene el apocalipsis real, Arnold. La era de la humanidad es probable que termine. ¡Vas a morir, mi amigo! ¡Es hora de salir de este universo! Ya empacó sus cosas, alimentó a sus peces y está listo para emprender un viaje de alto secreto. Justo enfrente de ti está la nueva generación del DeLorean. He actualizado este Tesla para que ahora puedas viajar no solo a otra ciudad, sino también a otro año. 1986, por ejemplo. ¡Funcionó! Estamos en la central nuclear de Chernobyl. Solo unos minutos antes del desastre. Arnold, trae la cámara. Capturarás el momento de la explosión y publicaré el video en YouTube. Eso nos garantiza al menos 20 millones de visitas. ¿La batería ya está agotada? Ponlo a cargar. ¡Es un OLED europeo, tonto! Necesitas un adaptador. ¡Oh, supongo que aún no! Así que... ¡Todo esto es por ti! ¡No importa! Necesitas salir de aquí. ¡Rápido! Hay un banco de energía en la cuantera. ¡Conéctalo al auto! ¡Maldita sea! Se tarda al menos 60 segundos en cargar. ¡Saca el traje protector! Con solo mirar el área, nunca sabrás que estás en una zona de radiación. Pero, de hecho, la radiación aquí es cósmica. Eso no es exactamente lo que esperaba. ¿Será que intercambiaste el bolso con alguien? Con una radiación superior a 500 Rank Tanks, el cabello y las uñas se caen al instante. La piel se pone roja y todas esas enfermedades que tienes empeoran. Pero tienes suerte. No sentirás mucho dolor porque caerás en coma en 3... 2... ¡Oh! Ya estás fuera. Esto se debe al hecho de que la radiación aquí es de 20.000 Rank Tanks por hora. Y esta tecnología no puede manejar esa investida. La batería ya debería ser suficiente para llegar al 2020. ¡Vamos! ¿Qué viaje resultó ser este? Creo que es necesario que visites al oncólogo. Por cierto, me pregunto quién habrá tomado tu traje de protección. Hola, Arnold. Sé que te encanta viajar. Especialmente viajar en el tiempo. Bienvenido al año 2100. Mira a esta chica. Tiene lentes de contacto que se conectan a Internet. Puede buscar cualquier información sobre ti en solo unos segundos. Bueno, ¿a qué morirás como virgen? ¡Vamos, entra! Este elevador espacial te elevará a una altitud de 35.000 kilómetros sobre el nivel del mar directamente a un enorme anillo que convierte la energía de la rotación de la Tierra en electricidad. A tu derecha hay una tienda de partes del cuerpo humano. Entremos y busquemos un reemplazo para tu dedo desafortunado. Este médico puede recrear un organismo completo solo del genoma, por lo que todos los zoológicos aquí están llenos de dinosaurios, pájaros dodo e incluso neandertales. ¿Quieres un bocadillo? La impresora 3D imprime alimentos a partir de células animales artificiales, harina sintetizada y minerales. Y sabe mejor que la comida del 2019. ¡Qué mundo tan maravilloso, ¿verdad? Pero todo podría resultar bastante diferente. Guerra nuclear, calentamiento global, pandemias... Este también podría ser nuestro futuro. La ciencia es una espada de doble filo. Podemos usarla para bien o todos podríamos morir por ella. ¡Hola, Arnold! ¿Estás esperando a tus amigos? Mis amigos no actúan así. Arnold, ¿qué has hecho esta vez? No tú, sino tu peligrosa tía. Después de caminar libre la última vez, volvió a sus viejos hábitos nefastos. Y ahora el FBI te llevará 24 horas porque... Bueno, tú la conoces mejor. Hay alrededor de 15.000 agentes que trabajan para el FBI con 56 oficinas regionales. Su principal centro de formación se encuentra en Cuántico, Virginia. Más de 100 agentes especiales están en las instalaciones en cualquier momento listos para capacitar a nuevos agentes. Y también le enseñarán a nuestro Arnold. Un agente del FBI tiene que estar preparado para cualquier cosa, pero no para esto. ¿Cómo puede ser eso útil, Arnold? Los agentes del FBI recibieron el derecho a portar armas en 1934, 26 años después de su fundación. Hoy en día, la formación en puntería es absolutamente necesaria y uno de los cursos más importantes. Y Arnold, pareces estar bien. Después de haber demostrado tus habilidades en todas las etapas del entrenamiento, Arnold se convertirá en un agente del FBI durante 24 horas. No es mala compañía, Arnie. Quizás nuestro Arnold pruebe suerte en el departamento cibernético creado en 2002. Ahí es donde tienen el tipo de tecnología de vanguardia que ayudará a Arnold en su búsqueda. ¿De verdad ya encontraste lo que buscabas? Vamos, anímate, Arnold. Sabía que no debería haber esperado mucho. Después de todo, tu barriga siempre es lo primero. Gracias a un aviso que se recibió, por supuesto, no a Arnold, el FBI logró averiguar dónde vive el cómplice de su tía, el infame motociclista conocido como Buffalo Joe. Y ahora se está realizando una operación especial. Aquí está nuestro sospechoso. Todos prepárense. Vamos, Arnold. Siempre hay algo contigo. Arnold, vamos, tus compañeros necesitan ayuda. ¿Cómo vas a detenerlo así? ¿Qué? No puede ser. De alguna manera tu idiotez te sirve bien. Aquí tienes la oportunidad de interrogar a un prisionero. Bueno, Arnold, para obtener respuestas tienes que hacer preguntas. Y dicen, el silencio es oro. Oh, tienes una idea, ¿verdad? ¿Le vas a dar una lección de buen comportamiento? Oh, Dios. ¿Qué movimiento tan traicionero? Arnold, no te reconozco. No esperaba que pudieras romper esta montaña de músculos como si fuera un pequeño niño. Bueno, Arnold, estás muy cerca de capturar a tu tía. Oye, ¿qué te parece si continuamos con la búsqueda de tu tía? Vamos a echar un vistazo a los archivos del FBI. Más de 5,000 mechones de pelo individuales están almacenados aquí como evidencia. Hay incluso archivos de casos de Charlie Chaplin y John Lennon. Necesitamos encontrar el caso de tu tía para conseguir una orden para intervenir su trasero. Ahora escucharemos a tu tía como lo hicieron con Pablo Escobar. Y según las últimas informaciones recibidas, acaba de ordenar una pizza. Arnold, esta es tu oportunidad. Puedes ir de incógnito. Para tu seguridad, llevarás un micrófono oculto y tu tarea es colocar de manera oculta un micrófono en su oficina. El momento es ahora. Adelante, Arnold. Ahora, todo depende de ti. Es muy importante que intentes actuar con la mayor naturalidad posible. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué timbre! Arnie, entra ya a su casa. Esta es tu oportunidad. ¡Anda! ¡Anda! Vamos, Arnold. Esta es tu misión. Ve y pon el micrófono en su oficina. Genial. Ahora, acércate lenta y cuidadosamente. ¡Caramba! Parece que tenemos un pequeño problema, Arnold. ¡Rápido! ¡Sube con algo! ¡Oh, no! ¡Arnold! ¡Sal! ¡Corre! ¡Antes de que sea demasiado tarde! Es un poco más peligrosa de lo que pensaba. ¡Arnold, aguanta! Alguien te va a rescatar seguro. ¡Oh, oh! Se acabó la fiesta, amigo. Ahora te va a asesinar sin pestañear. ¿Viniste a disculparte, Arnold? ¿Es tan dulce de tu parte? El señor buen chico. Pero tu tía tiene otras ideas. Ya sabes, un poco irónico. Antes la perseguías. Y ahora ella te persigue a ti, amigo. y es bastante espeluznante aquí. Oye, ¿quién apagó la luz? Arnold, será mejor que no toques nada. ¿Qué está pasando? ¡Arnold, corre! ¡Madre de Dios! Parece que estamos en el siglo XIII y estamos aquí durante la Santa Inquisición. ¡Qué viaje tan impresionante! La misión principal de la Inquisición era luchar contra los herejes. ¡Ey! ¿Pero qué hizo, Arnold? Creo que ahora lo entiendo. Confundieron su teléfono con un arma de magia negra. La Inquisición no se llevaba muy bien con el progreso. Cuando Galileo demostró que la Tierra giraba alrededor del Sol, contradijo completamente las ideas católicas. Arnold, no tienes suerte. En aquella época todos los pelirrojos eran sospechosos de tener vínculos con el diablo. ¡Relájate! Al principio solo te interrogarán. Toma asiento y cálmate. Las sillas aquí están hechas de hierro específicamente para poder calentarlas. Las confesiones se obtienen generalmente a través de la tortura. Tienes que dejar la herejía, Arnold. Durante la época de la Inquisición muchos rituales paganos fueron confundidos con magia negra. Así que trataron de convertir a los paganos al catolicismo. ¡Vamos, Arnold! ¡Abraza al catolicismo y serás libre! Es cierto que la Inquisición a veces dejaba libres a los verdaderamente arrepentidos. ¡Santos cielos! ¿Ahora qué? Parece que alguien te denunció. La gente suele acusar a otros de herejía para librarse de ellos. No sé si podrás soportar más de estas torturas, Arnold. Conoce la bota española, el tenedor del hereje y la cuna de Judas. Arnold, te aconsejo encarecidamente que te confieses sobre todo. Muy bien, al firmar esto aceptas que eres un nigromante, un mago y un genomo. Lo positivo es que las torturas han terminado y la Inquisición de hecho no ejecutaba a la gente después de confesar el delincuente era condenado en un tribunal estatal. Tranquilo, Arnold. Nadie te quemará. Según la ley, solo te cortarán la cabeza. ¡Guau! Parece que todo el mundo está asustado por tu capacidad de liberar llamas de tus manos. Parece que es magia poderosa. ¡Arnold, mira! Eres tú, pero del futuro. Espera. No necesita tu ropa. ¡Él necesita ayuda! Por eso vas al año 2050. Dios mío, ese no es el futuro brillante en el que la gente está pensando. De hecho, para el año 2050 la Tierra sufre del calentamiento global. La población del planeta ha crecido a más de 10.000 millones de personas. Esta superpoblación ha provocado una escasez de agua dulce. ¿Puedes creerlo? El planeta está al borde de la destrucción y están peleando por Pepsi. Muy bien, volvamos a nuestra misión. En 2050 todo el mundo tiene implantes cibernéticos. Y dado que los drones enemigos pueden detectar implantes a una distancia de 10 kilómetros, tú, Arnold, eres la persona más indetectable e invulnerable en 2050. Tú eres quien ayudará a cambiar el curso de la guerra. ¡Soldados reunidos! Bien, Arnold. El enemigo ha sido visto en el norte. Pero el camino está bloqueado por pistolas electromagnéticas. En lugar de proyectiles, disparan impulsos eléctricos. Y la velocidad de impulso supera los 7000 kilómetros por hora. Tenemos que encontrar refugio. ¡Rápido! ¡Baja al metro! Te escapaste de las armas, Arnold. Pero ahora hay otros problemas. Drones detectados por escáneres. Y no te preocupes, Arnold. Recuerda, estos drones ni siquiera te notarán. Solo tienes que pasar corriendo junto a ellos y apagar la energía. ¡Bien hecho, Arnold! Seguro que el futuro no estaba preparado para gente como tú. Sigue, amigo. Ya casi estás allí. Es hora de salir a la superficie. Arnold, hay muchos enemigos alrededor. ¡Ponte el exotraje! Con él, puedes convertirte en un supersoldado y viajar largas distancias sin cansarte. Y toda la actividad física se vuelve 20 veces más fácil de lo que era antes. Eres imparable ahora, Arnold. Ahora, solo necesitas averiguar los controles. ¡Arnold, no! Acabas de matar a tu yo del futuro. Bueno, no hay tiempo para llorar. Ya vienen tus enemigos. Tienes un lanzallamas. ¡Utilízalo! Oh, sí. Nadie pensó que algún día esto sucedería en Hollywood. ¡Arnold, cuidado! ¡Un cohete! ¡Arnold! ¿Estás bien? Arnold resultó gravemente herido, así que los médicos le dieron algunas mejoras. Casi como nuevo. Pero hay un problema. Ahora necesitamos un soldado sin implantes y necesitas viajar en el tiempo y encontrarlo. Y aquí está tu voluntario. ¡Mételo en el portal! ¡Dejavú! Siento que ya he visto esto en alguna parte. Lo siento, pero parece que tus vacaciones tendrán que posponerse. La nave espacial de Elon Musk se ha estrellado. Otro fracaso después del desastroso lanzamiento del Cybertruck. Realmente quiere colonizar Marte. Elon Musk ha logrado deshidratar a las personas y empaquetarlas en cápsulas. ¡Mira! Funciona como fideos instantáneos. Solo agrega agua. A bordo había 67.500 millones de cápsulas. Así que ahora habrá 10 veces más tontos en la Tierra. Pero eso no es tu problema. Aunque probablemente también sea tu problema ahora. Con tanta gente no se podrá proporcionar transporte a todos. Será más rápido caminar. Cada persona en el planeta produce alrededor de 0.75 kilogramos de basura todos los días. Por lo que ahora será más de 200 millones de toneladas de basura por año. Esto es suficiente para llenar unos 99 gran cañones. Se están construyendo plantas de energía en todas partes porque 75.000 millones de personas consumen aproximadamente 125.000 millones de kilowatts por día. Esta cantidad de electricidad es suficiente para cargar 8 trillones de iPhones. Pero esto también significa emitir grandes cantidades de CO2 a la atmósfera. Y no es necesario ser un genio para darse cuenta de lo grave que esto afectará el clima. El espacio libre es escaso así que... Aquí están tus nuevos compañeros de cuarto. Solo hombres. La reproducción está estrictamente prohibida por la ley bajo pena de muerte. Este mundo definitivamente no necesita ningún pequeño Rugrats de Arnold corriendo. Aunque tú no tenías suerte con las mujeres de todos modos. Por cierto, ¿tienes hambre? ¿Quieres comer algo? Toda la comida ahora es sintética y reciclada. Acabas de probar una empanada de papel higiénico reciclada. La cociné solo para ti. No echen sus perlas a los cerdos. Bueno, de todos modos pasarás la noche en este rincón. Debido al aumento del CO2, todos los glaciares se han derretido y han inundado el 35% de la tierra. Dadas las necesidades agrícolas de las personas para la alimentación, queda menos del 1% para vivienda. Ahora, solo las personas ricas pueden permitirse dormir con las piernas extendidas. ¡Maldición, Arnold! ¡Envidio a un enano como tú! Al menos siéntate y mira una película en Internet en Slow Flicks. ¡Ups! Para ingresar debes tomar un número y hacer cola. Eres el número 1250. Debido a la sobrepoblación, las velocidades de Internet han disminuido en un 99.5%. ¡Mira por dónde vas! Los cementerios de 20 pisos son solo para millonarios. El resto de la población está enterrada en cualquier terreno libre. ¡Empaca tus maletas! Elon Musk construyó un arca a partir de los desechos del océano y dijo que te trasladaría al submarino Las Vegas. Las ciudades ahora se construyen a 9000 metros bajo el agua, como el Everest, pero abajo en lugar de arriba. Finalmente, puedes descansar, Arnie, al menos en tus alucinaciones. Todo esto solo por unas donas o eres un bastardo. Bueno, no te preocupes, hoy tendrás la oportunidad de hacer una buena obra. Todo el planeta está infectado con el virus de la diarrea de China, pero hice que tu sangre fuera la única vacuna existente. Hay 7 billones de personas en el mundo y todos te están buscando. 195 países han publicado tu foto en todos los medios posible. Estás en todas las bases de datos policiales del mundo. Además, todas las mejores fuerzas especiales del mundo te persiguen. La MI6, inteligencia británica, que ha estado trabajando durante todo el día durante 100 años seguidos. La ISI, la agencia de inteligencia interdepartamental de Pakistán con la residencia más grande del mundo. 10.000 agentes. La CIA, Cuidado, Arnie. Torturan a la gente. El servicio de inteligencia canadiense con un presupuesto de búsqueda de más de 507 millones de dólares. ¿De verdad crees que puedes esconderte de todos ellos? Estás en cada teléfono inteligente en las redes sociales. Te has vuelto más popular que Greta Thunberg. Estoy seguro de que ella te envide ahora. Después de todo, en realidad puedes ayudar a salvar a la humanidad. Solo tienes que darles tu sangre. Hasta la última gota. Las fuerzas especiales de élite de todos los países ya vienen por ti. La Navy Seals de los Estados Unidos, la Gendarmería Nacional Francesa y los Leopardos de las Nieves de China. Pero, por supuesto, incluso un estudiante aleatorio podría atraparte. El gobierno te está mirando. Solo en la ciudad de Nueva York hay alrededor de 20.000 cámaras de vigilancia. Toman fotos, comparan la distancia entre las características principales de la cara, nariz, ojos, boca, los datos se convierten en el código numérico de una persona, una impresión facial y se verifican con la base de datos. Además, en la red oscura, cualquiera puede comprar bases de datos de imágenes de cámaras de video de cafeterías, hospitales, centros comerciales e incluso cerca de la sede principal del FBI, lo que significa que pueden averiguar dónde estabas hace solo 5 minutos. ¡Captura esto! Estos lentes con LED infrarrojos incorporados te ayudarán a ocultar tu rostro de las cámaras. Para ellos, tu cara se verá como un punto ciego brillante. ¡Espera un momento! ¡Olvidaste la batería! ¡Esto no es suficiente! Necesitas un disfraz. Fue una mala idea comer tantas donas. Provocaron una acumulación excesiva de gases. Bueno, desata los vientos. Te ves bien, pero los perros de búsqueda te encontrarán por el olor del ácido butírico, el componente oloroso de tu sudor. No te ayudará que solo un gramo de sudor es suficiente para que el perro te huele en el techo de ese edificio de 10 pisos o a una profundidad de 15 pies debajo del concreto. Solo en los Estados Unidos hay casi 7 millones de drones. ¡Deja de saludar y toma este arma especial contra los drones! Esta pistola dispara una amplia corriente de emisiones electromagnéticas por lo que no tienes que apuntar. Es suficiente para que el flujo de interferencia cubra el drone y luego pierda el contacto con su base y perderán el control. ¿Qué has hecho? ¡Piérdete en la multitud, cerebro de hueso! Bueno, tienes que dar un beso. ¿Y bien, Arnie? ¿Tienes un último deseo? Conoce a Arnold. Él está tratando desesperadamente de esconderse del gobierno cruel y despiadado que lo obliga 24-7 a hacer el amor. 20 de julio, Arnold fue en un conserio intergaláctico. Después de regresar el 27, regresó para encontrar que no quedaba un solo hombre en la Tierra. Todo salió mal. Los teléfonos y las microondas no funcionan. Uber ha sido reemplazado por bicicletas y carros tirados por caballos. En lugar de lámparas en las casas, las velas se han vuelto a encender. Esto se debe a que todas las áreas en las que la mayoría de los hombres trabajaban anteriormente ahora se han detenido. Arnold, ¿por qué estás huyendo? Todos los días tu cuerpo produce hasta 70 millones de espermatozoides. Podrías fertilizar físicamente hasta 8 mujeres por día, pero dado que muchos han desteñado incluso tocarte, se decidió plantar artificialmente tu semilla en los óvulos, por lo que el número de mujeres embarazadas aumentó a 15 millones. Ahora, no solo eres más popular que todas las hermanas Kardashian juntas, te has convertido en cuestión de importancia nacional. Las mujeres te complacen y te examinan cuidadosamente, pero hay una desventaja en todo esto. Eres un prisionero y no tienes derecho a abandonar el país o evadir tus obligaciones. Tu semilla vale más que cualquier metal precioso en el mundo y pronto instigará una tercera guerra mundial. Todo terminará en... No, en 14 años, cuando los niños comiencen a entrar en esa edad de transición y aparezca la primera semilla. ¡Papá! ¡Papá! ¡Suscríbete!